Oro que si a lo largo de este estudio Dios te muestra que tú has estado consciente o inconscientemente abriendo alguna puerta a poderes ocultos, probablemente desconocidos o ignorados, pero reales. Oro que a lo largo de este estudio el Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros y si usted se siente identificado en la medida que vayamos avanzando en este estudio y usted dice, wow, yo no sabía que yo tenía en mi casa algo que de alguna manera era un portal al mundo espiritual diabólico. Porque lo que vamos a estar tratando en esta noche no son sino símbolos que hay en nuestro entorno con los que nos relacionamos día tras día a través de la cultura, la moda, la música, vestidos, las joyas que usamos, figuras que compramos. Símbolos que de alguna manera pueden hacer la función de llaves que abren puertas porque uno puede estar en la vida dándole un derecho espiritual y legal al diablo sin que uno lo sepa y eso no significa de que el diablo no se va a aprovechar de eso. Entonces el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y espero que en esta noche podamos ver un poquito más de ese mundo espiritual, pero es tan real como el mundo físico. Es más, según la Biblia, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y cuando una persona hace uso de un símbolo, sea que lo crea o no, está invitando a una influencia, si es un símbolo positivo, está invitando a una influencia positiva en su vida, en este caso al espíritu de Dios, la bendición de Dios. Pero si es un símbolo relacionado al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, a filosofía hueca, vanas, peligrosas, pues le está abriendo la puerta o está invitando a la influencia o al poder espiritual que ese símbolo representa. Porque usted y yo estamos conscientes que desde la más remota antigüedad del hombre se ha valido de símbolo para conectarse, para expresarse, para proyectar su fe, para establecer verdades que no siempre con las palabras se pueden expresar. Y mucho más en época remota cuando el lenguaje era mucho menos desarrollado que lo que es hoy. Y los símbolos están en todas las áreas de la vida. Podemos ver cuánta simbología no hay en la música, en el mundo de la economía, de la industria, en el mundo del deporte, en todas las áreas, en la medicina, en la química. Usted quiere rama más amplia en la simbología que la química, en la geografía, en la astronomía. El mundo está lleno de símbolos. Así que cuando una persona dice yo no creo en nada de eso, bueno, que tú lo creas, que tú lo aceptes, no lo haces menos real. Solo que eres una persona que no estás preparada para lo que implica el hacer uso de ese símbolo. Imagínese, por ejemplo, que usted va por la carretera y hay una señal X, que quizás lo que significa es que usted aminore la velocidad o que se desvíe y usted quiera seguir. Luego si la policía lo detiene, le pone una multa, usted no puede protestar. Luego si ocurre un accidente, usted no puede protestar porque ese símbolo lo que significaba era que tenían que tomar otra ruta porque estaba en construcción y usted se puede accidentar. Recuerdo cuando estuve en México, en alguna parte de la carretera por donde iba, en una de las ocasiones, que en otra edad, había símbolos de osos. Yo no sabía que en México había osos. Yo hacía los osos solamente para allá o para Estados Unidos, para allá para Rusia. Pero era señal de que eso era una zona peligrosa y que por ahí podían transitar osos. Hay personas que no salen de un problema para entrar en otro. Conflictos en la casa, en el trabajo, en su vida, no avanzan, se sienten mal y constantemente se están preguntando ¿qué pasa con mi vida? Y no se han preguntado si probablemente la causa detrás de todo eso es que le ha estado abriendo una puerta al mundo espiritual diabólico y le ha estado dando un derecho a fuerzas espirituales malignas en su vida porque consciente o inconscientemente ha estado en su casa o sobre su propio cuerpo portando símbolos que de alguna manera son invitaciones a esas influencias. Y hay personas que no avanzan y no van a avanzar hasta que no se deshagan de eso. Y quiera Dios que lo que podamos ver en esta noche sea de provecho para todos nosotros para que si tienes en tu vida o en tu casa alguno de estos símbolos, te deshagas de ellos, desea que te cueste el hacerlo. Y si no lo tienes y mañana el enemigo quiere introducir anatema en tu casa, que tú no lo aceptes o que tú entiendes que tú no vas a abrir la puerta a tu casa lo que puede traer ruina y destrucción. Por una cuestión de tiempo no puedo tocar todos los símbolos, de todos los símbolos que hay voy a compartirles lo que considero realmente tienen algún tipo de relación con estas influencias espirituales. Quiero compartirles dos textos bíblicos que es lo que va a dar base escritural a lo que vamos a estar tocando. El primero se encuentra ahí en Efesios, donde la propia palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, verso 11 y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es un llamado divino a que no tengamos nada que ver con lo que esté relacionado al mundo de las tinieblas. Que nuestra postura lejos de asociarnos, lejos de encariñarnos, es reprenderlas. Y el segundo texto muy conocido por todos está en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 donde dice que no hay comunión entre la justicia y la injusticia, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre Cristo y Belial, no hay. Un cristiano no tendría que ver nada con lo que esté asociado a las tinieblas. Ah, no, no, pero eso yo oro y lo bendigo, no hay comunión. No podemos sentarnos a comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, no podemos participar. Y voy a empezar por el que considero el más peligroso de todos esos símbolos. El más diabólico, el más satánico, el que ninguno de nosotros jamás debería aceptar. El pentagrama o sello de Baphomet. Este es probablemente el símbolo satánico más peligroso. Es la insignia oficial de la iglesia de Satanás que el Señor lo reprende. Recuerden que al diablo la Biblia lo llama lucero, por eso uno de los símbolos que se asocia a él, que son las estrellas. Y precisamente este es el símbolo con que se identifica en la iglesia satánica. Como la estrella tiene cinco puntas, representa los cinco propósitos fundamentales que tiene Satanás después de su caída. Y que fue lo que le causó precisamente la caída. Y está en Isaías capítulo 14. Tú que decías en tu corazón, propósito número uno, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Número dos, levantaré mi trono. Número tres, y en el monte del testimonio me sentaré. Número cuatro, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré. Y número cinco, seré semejante a la iglesia. Como ustedes pueden ver ahí, ese sello contiene lo que se le conoce como pentagrama invertido. Porque ahorita vamos a ver que hay dentro de los símbolos paganos, hay un pentagrama, pero no es el invertido. Pero este simboliza la supremacía de la naturaleza sobre lo espiritual. Que lo natural es lo que importa. Que lo espiritual no es tan importante. Que las personas no deberían regirse por leyes espirituales, sino por leyes naturales. Ahora, si ustedes se fijan en la punta de cada estrella, hay unas letras, que esas letras están en hebreo. Escuche esto que les voy a decir en esta noche. Una de las cosas que, cuando usted empieza a estudiar tanto las doctrinas de la secta que usted quiera, como las doctrinas incluso más paganas que hay, es que en algunos aspectos tienen similitudes. Eso no nos debe confundir, eso es lo que nos muestra a nosotros. Que el diablo es astuto, que es engañoso, que es imitador, que es el padre de la mentira. Decía Lutero que es el mono de Dios, que le encanta imitar a Dios en todo. Voy a citar un solo ejemplo. La Biblia habla de hablar en lengua, pues bien, en todos los círculos espiritistas se habla en lengua. Solo que esas lenguas son paganas y diabólicas. Y hay gente que se confunde porque viene a la iglesia y ve alguna manifestación y dice, eso yo lo vi allá en no sé dónde. El diablo lo hace para confundir. Bien, dicho esto, pues a partir de la esquina más izquierda, la que viene señalada ahí. La primera es Lamed, la segunda que es Bab, la tercera es Yob, después Tao y después Num. Esas cinco letras forman la palabra Leviatán en hebreo. Que es uno de los nombres también relacionados a Satanás. Y lo que ven dentro de esa estrella o de ese pentagrama no es sino la figura de Baphomet o el rostro que es en forma de un macho cabrío. En las iglesias de Satanás, que el Señor lo reprenda, hay la figura de un macho cabrío. Ningún cristiano debería ni remotamente usar ese símbolo en nada. ¿Cómo se ve esto en la cultura? Que a veces la gente ni se da cuenta y lo usa de mil maneras. Una de las cosas que yo quiero en esta noche es mostrarles cómo cada símbolo a veces la gente lo usa y no se da cuenta. Miren, ahí está la medalla abiertamente manifiesto. Imagino que quien use eso es un sacerdote de Satanás o uno que es miembro de esa iglesia. Hay gente que por mostrar mi rebeldía, que yo sí soy malo, se pone una figura bien grotesca y no sabe que está usando una llave que abra una puerta, un poder. Que sea quien cree o no, ese poder va a operar en su vida.